Bueno, estamos a presentación de Iriondo, como todos sabéis, es lateral izquierdo. Cubrimos ya esa posición ya con Alex y con Iriondo, jugador del agrado del entrenador, ofensivo, con velocidad. Y contentos, contentos. Darle las gracias a su agente y a Leti Bilbao por habernos cedido al jugador. Y creemos que nos va a cumplir con creces las expectativas que tenemos en esa posición. Darte las gracias, Iriondo, por haberte unido a nuestro proyecto. Y lo único que tienes que hacer es lo que hemos visto en ti hasta ahora, jugar al fútbol y jugar como has jugado hasta ahora. Muchas gracias. Lo primero es decir que estoy muy agradecido a este club por darme esta oportunidad. Y bueno, lo que puedo prometer es mucho trabajo, humildad y compromiso. Y bueno, espero que entre todos consigamos el objetivo que todos sabemos. Sí, sí que es verdad que había otras opciones, pero bueno, al final este club creo que está haciendo las cosas bien. Creo que el proyecto es muy ilusionante y sobre todo por el interés que han mostrado hacia mí. Eso yo creo que ha sido fundamental para decidir venir aquí. Al final en todos los equipos hay competencia. Yo creo que eso es bueno, tener competencia interna en el vestuario es positivo para todos, para mí o para cualquiera. Yo creo que el club está trabajando bien, que va a haber más incorporaciones. Y lo importante es eso, el estar unidos y competir y trabajar día a día para poder tener opciones. Sí, sí que es verdad que las dos últimas experiencias no han sido muy positivas, pero también yo creo que individualmente he crecido muchísimo de esas dos experiencias. Al final aprendes mucho, yo creo que de lo malo también se aprende, pero bueno, sí que este año vamos a tener otros objetivos, otras ideas y con muchas ganas de empezar ya la temporada. Yo creo que soy un jugador rápido, que le gusta defender, agresivo, que aporta cosas arriba, que le gusta atacar también y sobre todo un jugador de equipo. Al final yo creo que la clave de los éxitos es la unidad y vamos a por ello. Gracias. 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 Gracias.